¿Y usted recibe lo mismo que él? 6 soles más. Beneficiados 6 soles. ¿Se da cuenta? Mira, nuestra representación acá en la calle. Señor, no entiende. Déjale hablar, déjale hablar. Por ejemplo. Está bien, está bien. Yo no le he tocado. Explícale, explícale, Lino. 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 No, no, no. El señor generó al año, por ejemplo, en participaciones, señor, 244. Lino, Lino. Lino, conclusión normal. Señor Rivera. El señor debería recibir 12 por 12 sus hijos. Mira, a ver, Pancho. Pancho tiene 24 soles. Al doble, pues. ¿Tú tienes 12 soles? Lino. ¿Cuánto tiene el año? Lino. 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 Estoy explicando al señor. ¿Pueden callarse, por favor? No, es que yo le estoy explicando. Para que se me loja. Para que me escuche, pero. Ya. Riberita, escuche a Rivera. Pancho en el mes tiene 24 soles. Y tú en el mes tienes 12 soles. No, no. Cero, cero. Cero, pero. No viene, pero no viene. Espérate, pues. Estamos a poder pagar, pero. Entre tú y Pancho. No, que ahora vamos a pagar 24, pero. 26 soles, ¿correcto? Sí. Y a la hora de repartición de esa moneda, 18 para ti y 18 para él. ¿Quién es el perjudicado? España. Él. El beneficio aquí es usted. Dejo entender. Por eso que la hora de repartición está. Está poniendo en el tapete. Todo por igual. Una cosa así. 24 soles. Así juegues o no juegues. 24 soles. ¿Para qué? Para que nadie se beneficie. Y todos llevamos la misma regla del dinero. Claro. Mucho más. Pero acá la moneda no se perjudica. Porque la final de esa moneda es más que el hombre. Quisiera, aclarar. No, por eso, hombre. No, por eso. No, por eso, hombre. No, por eso, hombre. El pone 24 soles. Está bien, peón. Tiene suerte, peón. Tiene suerte y juega mejor que nosotros. No, 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 no. 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 Verdaderamente, para ser un socio, un socio verdaderamente legal, que tiene que estar acá. Todos debemos cooperar nuestra portación mensualmente. Aquí juegue, no juegue. El que está jugando, señor, cuando gana dos partidos, un partido, un partido, se está beneficiando, sí o no. Y en un mes se ha ganado cuatro veces. Ese señor se está beneficiando. La apuesta que estamos haciendo es para disfrutar un premio. Estamos prácticos. Estamos disfrutando. ¿Qué es la febolla? Está bacana. No, 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 no. No, 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 no. Otra día que la recogí por ahí. Se puede aumentar el monto a cinco soles. El premio sigue en tres soles. ¿Te les cuenta más? Sí, o sea, quedaría dos soles por socio. Y los invitados pagan igual, para que no se perjudiquen, porque tendría que ir a seis soles, ¿no? No, no, no. Va a salir la misma diferencia como la de él. Va a salir más todavía. No, 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 no. El lino, lino. De esa forma se perjudía la misma cantidad. ¿El lino qué es? El lino oficial. Ah, lino oficial. Ya, lino. Lino. Lino, que sea 24. Lino, que sea 24. 24 partidos y hay gente que va a poner 12 soles por aboración tan ojo. Lino. Esa es mi idea, no recogió. Esa es la que el hombre acá les echaba y me decían que no. Lino, Lino. Lino. La oposición va a seguir con 12 pero esa va a sufrir una modificación. Los que aporten más recibirán más. Recibirán más claro. Ahí sí. Ahí sí. Lino, Lino. 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 Es que 100, 100, 100, 100, 100. 24 fechas. Muchos adultos mayores no juegan. 24 soles recibe al año, 378 soles. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y si nadie pasé señoras imperfintantes solamente con 100 soles. ¿Quién no juega él? ¿Quién no juega él? ¿Quién no juega él? Se tiene que aportarse. Tiene que aportarse. Tiene que aportarse. Solamente lo que ha aportado. Nada más. Nada más. Así de simple. Ahí queda. Ahí queda. Ahí queda. Lino. No, pero... Está mal, está mal. ...12 meses y nunca viene a jugar, pero si es socio, va a aportar por todas las colaboraciones. Y solamente va a recibir sus 144 soles. Ahora no hay colaboración, ¿tenemos? No, pero la otra opción, lo dice en el punto siguiente, es que los socios que no juegan, que no participen. Es que es real, pero... Y también se va a debatir, ¿no? Claro. Dice en el punto siguiente, no se aceptarán socios que solo aporten dinero y no jueguen. Es que es real, pero no es socio el que no participa. No viene a jugar. Ni lo conocemos, ni entablamos conversación nada. No viene a jugar y no debe ser socio, debe venir a jugar como invitado. Claro. Que haga su peña. Ya no, ya. ¿Quién, el nuevo dirigente? ¿El nuevo dirigente? ¿El? ¿Eres tu amigo? No, ya no. ¿Tu pata? Allá tiene su peña. ¿Tu pata? No, ya no sabía. No sabía. Ya se asombrado. Se las olía ahí al toque nomás la hizo. Ya somos 20 ya. Y nos está jalando. Ya somos 20. Está cerrado ya. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. Votación. Se va a debatir las dos alternativas. 24. Sube a 24 soles el aporte mensual. O sigue en 12 soles, pero los socios que participan más van a recibir más pesos. Undo que participan. Y los que no participan, que los que no participan, que reciban los platos en el que reciban. Eh... pero... pero... ¿Cómo es ese sistema? ¿Cómo es el sistema? Vino, Vino. Para que nadie se beneficie Diego. ¿Cómo es el sistema pede? Plantéalo. Sí, 24 para todos porque le estás... Por eso, para el votación. No, pe, pero... Pero está planteando... ¡Lino! ¡Lino! Acá también al entender porque es otro de los... De la época pasada ¡Van a entender! Miren esta niña, a ver Porque mira, hay que ser... El hombre así, de vez en cuando viene a jugar Desaparece Y sin embargo se beneficia Es la verdad, persona Como pata te lo digo Bueno, tú abras tu beso Aparte que vienes con un sobrepeso Hay que hacer la lista El día de la...